Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a la consulta de Juan, un espacio en el que hablaremos de medicina para tu día a día. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una enfermedad muy frecuente, sobre todo en verano, como es la otitis externa o como se le llama vulgarmente en la calle, otitis del nadador u otitis de las piscinas. Para empezar, tenemos que hablar un poquito de la anatomía del oído. Este se compone principalmente de oído externo, compuesto sobre todo por el conducto auditivo externo hasta el tímpano, el oído medio, que es una cavidad intracranial que comunica con la faringe mediante la trompa de eustaquio y que contiene la cadena de huesecillos, en concreto formados por el martillo, yunque y estribo, que transmiten la vibración desde el tímpano al oído interno. Y finalmente el oído interno, que contiene el órgano de la audición y el equilibrio, compuesto por la cóclea y los canales semicirculares. ¿Y qué es la otitis? Pues bien, la otitis es una inflamación del oído, normalmente de causa infecciosa muy frecuente en la infancia, pero que también puede producirse en el adulto. Según la zona en la que afecte, podemos distinguir dos tipos de otitis. La otitis media, que la inflamación en este caso afectaría a partir del tímpano, en la región del oído medio que hemos visto antes, suele cursar con fiebre y suele precederse de un proceso de catarro, un proceso catarral. En las otitis externas, que es la que veremos en el vídeo, la inflamación se produce en el tejido de la piel del conducto auditivo externo, que va desde el pabellón auricular hasta el tímpano. Las otitis externas engloban dos tipos. El forúnculo, por un lado, que es cuando la infección afecta a un folículo piloso, es decir, a un pelito, de esos pequeñitos que tenemos, en la parte más externa del conducto auditivo y suele estar generado por una bacteria del género de los estafilococos. El estafilococo aureus es el más frecuente. Y si no, también tenemos la otitis externa difusa, que es la que veremos sobre todo en este vídeo, que es cuando afecta toda la piel del conducto auditivo. ¿Qué microorganismos suelen causar estas infecciones? Pues las más frecuentes suelen ser los bacilos gram-negativos. En concreto, la pseudomonas aeruginosa es la más frecuente, pero también pueden afectar del género proteus. Y también pueden colonizar e infectar hongos del género aspergillus. Estos suelen afectar sobre todo a diabéticos o inmunodeprimidos. Y una de las partes más importantes del vídeo, ¿cuáles son sus causas o qué predisponen a las otitis externas? La primera sería la humedad excesiva. La humedad constante de la piscina o bien de la playa favorece que proliferen ciertos gérmenes, siendo los más frecuentes la pseudomonas y el estafilococcus, como hemos visto. Los traumatismos locales también pueden afectar como pequeños objetos que se introducen los más pequeños como juguetitos, el uso abundante de auriculares y mucho ojo con los bastoncillos de algodón, que además de otitis, favorecen la formación de tapones. O también puede ser causado por distintas enfermedades dermatológicas, como son el eczema o el eczema tópico, la dermatitis seborreica, psoriasis, el acné, entre otras enfermedades. ¿Y cómo la reconocemos? ¿Cuáles son los síntomas de la otitis? Pues el primero sería el dolor de oído. Este se acentúa al traccionar del pabellón auricular. También lo podemos reproducir al tocar el trago, que es esta estructura anterior en la región del oído. O también al masticar puede acentuarse el dolor. Además, sensación de ocupación, taponamiento o de pérdida de audición. Picor en el conducto, acompañado o no de secreción de oído, así como ausencia de fiebre y mucosidad. ¿Y cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico es fundamentalmente clínico, mediante la exploración. Lo que encontraremos será en el caso del forúnculo, observando con el otoscopio por vía externa, veremos un granito en la parte externa del conducto. En el caso de las otitis externas, de la otitis externa difusa, se producirá lo que llamamos el signo del trago positivo, que es que al tocar esta estructura del trago, aparecerá el dolor. Es muy característico. También, mediante la exploración con el otoscopio, miraremos dentro del conducto y lo que podemos ver es un conducto inflamado, enrojecido y que incluso puede impedir la introducción del mismo otoscopio, porque está muy edematizado y no deja pasarlo. ¿Y cuál es el tratamiento de las otitis externas? Pues bien, en el caso del forúnculo, lo que pondremos será cloxacilina oral o clindamicina en caso de alergia a las penicilinas. En las otitis externa difusas, que es lo que más nos interesa, se aplican sobre todo gotas tópicas, es decir, gotas en el oído. Trataremos con antibióticos que sean activos frente a la pseudomona, porque es el más frecuente, como la colistina, aminoglucósidos o el ciprofoxacino, asociado o no a glucocorticoides, según el grado de inflamación. Además, habrá que evitar mojar el oído durante, por lo menos, el tiempo que dure el tratamiento antibiótico. En caso de ausencia de mejoría en 48 o 72 horas, hay que consultar con el médico de confianza, porque puede ser que no esté funcionando el tratamiento prescrito. ¿Y cómo ponemos las gotas en el oído? Pues bien, yo os recomiendo, si se lo pone uno mismo, hacerlo frente a un espejo para así verse. Pero lo que haremos será, si este es el oído que está malo, inclinamos la cabeza hacia el lado contrario, traccionamos de la oreja hacia arriba para abrir el conducto e introducimos el número de gotas prescrito. Después mantenemos esta posición para que se esparza bien a nivel tópico las gotas durante dos a tres minutos. Y luego ya podemos volver a la posición inicial. Evitar el introducir algodones y tapones para que las gotas estén dentro, porque eso aumenta la humedad y la maceración y puede empeorar el cuadro. Y ahora, la parte que a mí más me gusta. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir la asotitis o infecciones de oído? Pues bien, lo primero sería evitar la higiene excesiva del oído, ya que la cera es un mecanismo de defensa natural que protege al oído y lo limpia de suciedad y de bacterias. Si queremos quitar este exceso de cera, lo podemos hacer solo con la que esté en la parte externa, mediante una toallita después de las duchas. Evitar también el uso de bastoncillos higiénicos o bastoncillos de algodón, ya que estos, mediante la introducción, pueden producir lesiones en el conducto que favorecen las infecciones o compactar aún más la cera y producir los famosos tapones de cera. También habrá que mantener los oídos secos, sobre todo cuando estamos bañándonos o en las piscinas, después de salir, mantener la cabeza inclinada para favorecer la salida del agua y después secar bien los oídos con una toalla después del baño. También valorar el uso de tapones o bien de cera o bien tapones clásicos en el baño o el uso de un gorro para evitar el exceso de entrada de agua en las piscinas. Y también se puede usar el alcohol boricado o el ácido acético al 2% tras el baño. Y ahora, una de las complicaciones más serias de la otitis externa, la otitis externa maligna. Esta suele afectar a ancianos, diabéticos o inmunodeprimidos y está causada por la pseudomona aeruginosa. De inicio suele cursar con síntomas no muy significativos, va evolucionando a lo largo de semanas e incluso meses y no responde al tratamiento con antibióticos tópicos. Entonces, la infección se extiende del conducto, de la piel del conducto al cartílago, incluso puede afectar al hueso temporal, que es el hueso en el que se aloja el oído, extendiéndose hasta las meninges a través de los senos venosos y producir una meningitis. Entonces es un cuadro muy muy grave. La TAC detecta destrucción ósea y con la gamografía podemos ver su extensión, hasta dónde se ha extendido la infección. Y como comprenderéis, precisará de tratamiento antiseudomonas durante meses de inicio intravenoso, pudiendo finalizar con ciprofloxacin oral si vemos que la bacteria esta pseudomona es sensible en el cultivo. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.